y fue figura. Aquí arranca el partido con la llegada del Lobo, ya anunciando que iba a ser las subidas de Corbalán, claves para la resolución. Y aquí una muy buena acción de Guaraz, que llega exigido para el remate. Pase por parte de Firma Paz para la definición de Guaraz, un poco corto en el remate. Y Gimnasia que seguía buscando por arriba de cabeza, con el cabezazo de Milanes, que no pudo darse. Villalba que intentaba, otro desborde de Corbalán. Y ahora sí, troncoso de cabeza a los 31, ponía las cosas 1 a 0 para el Lobo en el primer tiempo. Merecido, Gimnasia era más. Seguía buscando el remate de Paradela. Un poco desviado, pero a las manos de Insúa. Merlo también, otro remate que tapaba el arquero. Y aquí llega el empate. Una rosca bárbara que le da Villalba. Se pasa Kadijevic. Y sin querer, Gelsomino termina metiendo la pelota en el arco. Y casi mete el segundo al final del primer tiempo. Barracas arrancó bien en el segundo tiempo. Buen anticipo de Pavia, que intentaba convertir el gol. Y aquí empieza el show de las tapadas de Insúa. Cuando vemos otro desborde más de Barracas y la aparición de Rodríguez ofensivamente. Y de Villalba en esta también definiendo de Zurda. Y aquí empieza cabezazo por parte de Primante. Tapada de Insúa. Otra llegada, despeje defensivo de la defensa de Barracas. Remate de media distancia a las manos de Insúa. Otra llegada de Lobo ganando la posición cuando todos pedían penal. Centro por parte de Cardoso. Todos cabecean la definición allí de Napolitano. Desviada. Otro remate y la tapada de Insúa. Eran todas de Insúa. Cardoso que desbordaba y llegaba. Cabezazo de Napolitano. Tapada de Insúa. Otro cabezazo dentro del área.